Noticias Caracol. 228, atención que un juez de Bogotá acaba de tomar una medida en contra de los hermanos Mora Urrea. Héctor Rojas, ¿cuál es la decisión judicial? Mire, se trata del juez 28, penal de conocimiento, que en segunda instancia revoca la decisión de dejar en libertad a los hermanos Mora Urrea y ordena su captura. Recordemos que los hermanos Mora Urrea están señalados de ser presuntos testaferros de las FARC y están siendo investigados por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Ellos son los dueños de los supermercados Supercundi y Mercandrea. Este juez expidió las órdenes de captura contra los hermanos Mora Urrea, las cuales se harán efectivas en las próximas horas por parte de la Fiscalía. Desde el Complejo Judicial de Paloquema, Héctor Rojas, Noticias Caracol.